Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. En primer lugar, dar las gracias a Jesús, gracias a Jesús, gerente y dueño de la tapería Cácer Barter de Perpería Baco, por colaborar un año más con nosotros. Y bien, como ha dicho Irene al principio, pues va a ser una colaboración un poco más amplia, porque nos va a dar de comer a los chicos de Eva y a nuestro entrenador. Entonces, bueno, pues agradecerle la colaboración. Ya como os dije otro día, es una parte importante del presupuesto, sobre la parte de alimentación de los jugadores. Y creo que para nosotros es fundamental estas colaboraciones. Agradecerle a Jesús la colaboración que ha tenido durante muchos años con nosotros. Ya es una empresa, digamos, típica del club que está siempre con nosotros colaborando. Y esperemos que esto dure en el tiempo. Nada más, ahora vamos a presentaros a tres jugadores. Digamos, digamos, la Armada Europea que hemos traído este año. Más que presentaros ya los conocéis, porque los habéis visto durante toda la pretemporada. La característica de cada uno son jugadores jóvenes, algunos con alguna experiencia más, como Milan. Pero que nos van a dar, pues, lo que queremos de ellos. Mucha energía, mucha fuerza, mucha ilusión. Sobre todo ilusión, que creo que tienen muchas los tres. Y, nada, darle la bienvenida al club, que estén a gusto con nosotros, como siempre decimos con todos los jugadores. Que se sientan a gusto, porque si ellos están a gusto van a rendir todo lo que tienen dentro para que el club y el equipo estén lo más alto posible este año. Y nada más, darles las gracias por el esfuerzo que están haciendo durante toda la pretemporada. Y animarles a que nos den todo, que seguramente, si ellos nos dan todo, pues, el club está de arriba. Y nosotros, pues, estaremos agradecidos a ellos. Y, evidentemente, como siempre digo, tienen el club a su disposición para lo que quieran. Espero que estén a gusto con nosotros. Y que, nada más, darle las gracias a Jesús mucho al principio. Y os trae la palabra a ellos, que yo lo que yo... ¿Y la disculpa José María para...? José Manuel, si no te importa. Si siempre me confundo, disculpa. Disculpa. Para los que no les conocemos, no tienen mucho conocimiento de ellas, ¿no puedes decir de dónde vienen y qué gente lo ocupan en la cancha? Bueno, empezamos con Jordi, Jordi holandés, 206, a la Pivo. Creo que, con la cara de bueno que tiene, además que es una gran persona, lo puedo decir, fuera de la pista, dentro de la pista es muy duro. Nos va a dar mucha fuerza, mucho rebote y mucho... También tiene el surtido exterior. Yo creo que va a ser una pieza importante dentro de la pintura. Y la parte de mi derecha, la parte serbia, una escuela que yo creo que necesita presentación en Europa, ¿no? De las mejores escuelas de baloncesto de Europa. La calidad que ellos tienen, pues, evidentemente, nos la van a dar. Bueno, Costa, este año lo vamos a utilizar nosotros un poquito más por dentro de Tala Pivo, aunque él también puede jugar de alero. Y Milan, bueno, va a ser nuestro alero alto, que hacía años que no teníamos un alero alto de esas cualidades, tanto técnica como física, ¿no? Entonces, esperemos que nos den esa fuerza que no teníamos otros años en esos puestos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, dentro del perfil de plantilla que estábamos buscando de cara a este año, buscábamos perfiles de jugadores muy versátiles y, obviamente, fiel reflejo de todo esto son los tres jugadores que tenemos aquí. Empezamos por Jordi. Jordi Kuyper, bueno, pues, ya viene con experiencia en Liga Europea, porque jugó en Islandia, en Adóminos, el año pasado. Y antes de eso, pues, estuvo en una muy buena conferencia de la NCAA 1 americana. Jordi, un poquito, pues, completando lo que decía el presidente, bueno, es un 2-6, tiene peso, sabe moverlo. Es un 5-4, por así decirlo, 4-5. Se siente cómodo jugando en las dos posiciones, tanto en ataque como en defensa. Y, bueno, sería una cosa que realmente lo caracteriza, no es la energía que tiene en el campo. Tiene energía en ataque y en defensa, es excelente en labores de vestuario, y estoy convencido de que va a ser un gran año para él, más allá de los números que haga, que los va a hacer. Entonces, pues, bueno, como ha dicho Irene, ya que empieza a hablar un poquito Jordi, de cómo se siente aquí en Cáceres y en las historias, y, bueno, yo os voy traduciendo. Bueno, primero, hola a todos, gracias por venir. Cuando estaba hablando con Sergio y Roberto antes de empezar de la temporada, me hablaban sobre el tipo de equipo y el tipo de jugadores y personajes que querían construir un equipo. ¿Cómo estás hablando? ¿Te traducirlo? No, 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 no. Y es por eso que quería empezar, así que puedes ir. Tenemos que dividirlo, porque quizás me recuerda. Vamos a ir por partes, si no se importa, porque si no me voy a enterrar de todo. Dice que, bueno, cuando ya empezó a hablar con nosotros en verano, con Roberto y conmigo, de alguna forma ya hicimos ver un poquito el tipo de equipo que estábamos buscando, qué perfil de plantilla estábamos buscando y los jugadores que queríamos. Y, bueno, en principio, le gustó la idea. Sí, y lo que me encanta más de eso es que este es un equipo que es todo lo que estábamos trabajando y trabajando para cada uno de ellos, mientras que otros profesionales son más sobre el equipo y practicar juntos para el equipo. Este es también un gran foco en el nivel de desarrollo de los jugadores. Y lo que me encanta más de eso es que hay gente en el locker room que no necesariamente se preocupa de sus propias estatas individuales, sino que hay gente que quiere dar su todo para el equipo. Y lo que he visto en el pasado, en el colegio, cuando he ganado dos campeonatos, es que ese es el modo más sucesivo de jugar el básquetbol, cuando hay gente que solo se preocupa de lo que es mejor para el equipo y no se preocupa de su propio equipo primero. Y creo que tenemos un gran grupo de chicos que hacen eso. Bueno, estaba diciendo que de alguna forma lo que más le atrajo del proyecto es que lo que se intentaba era traer un grupo de jugadores que pudieran su talento y su trabajo al servicio del equipo, que entre todos ellos se pudieran completar y apoyar entre ellos. Piensa que la forma, por su experiencia, dice que la forma más fácil de poder tener éxito durante la temporada es tener este tipo de perfiles de jugadores. No solamente eso, sino que además este cuerpo técnico y este club, este equipo en este caso, se preocupa muy mucho por el desarrollo de cada uno de los jugadores. Tenemos gente joven y le da mucha, mucha importancia, esto le da mucho valor y piensa que es la mejor forma de poder tener éxito este año. Y finalmente, el grupo de chicos que tenemos es... Me encanta venir a trabajar cada día, me encanta venir a practicar cada día porque sé que hemos creado un ambiente, Sergio, Roberto y el coach Armando, ha creado un ambiente que es muy beneficio para crecer un equipo y una familia en la forma que creo que el equipo de jugadores se puede jugar. Y, por último, la ciudad de Casadez es que, por lo que yo he jugado en Iceland, y, por lo que yo he jugado en Iceland, y, por lo que yo he jugado, y a mucha gente no tiene que sentir necesariamente la warmth de un país europeo que yo aquí. Y, por lo que yo he jugado y me gustó, y me gustó, y me gustó, y, por lo que yo he jugado, y cada día, cuando he jugado en algún lugar, y es una 10-minute walk, y automáticamente se convierte en una 20-minute walk, porque he acabado de hablar con grandes personas en la calle, y me gustó esa atmósfera sobre la ciudad. Bueno, le da también mucho valor a lo que es la atmósfera que se ha creado dentro del equipo. Dice que le encanta ir a tener todos los días, que hay un gran grupo de jugadores dentro del vestuario, le da muchísima importancia a esto, sobre todo a la hora de ver el grupo humano que se crea dentro del vestuario, y sobre todo la atmósfera que se vive. Piensa que, bueno, porque al final el cuerpo técnico, y el club ha hecho un esfuerzo al respecto, que está encantado de venir todos los días. Pone como ejemplo, por ejemplo, el año pasado en Islandia, que era un poquito distinto, que no sentía de alguna forma el calor que te da una ciudad como esta, y lo que es la rutina de venir todos los días a entrenar. Y pone como ejemplo el hecho de que cuando sale a pasear por ahí 10, 15, 20 minutos, se pasa para hablar con la gente por la calle y tal, y que le gustan muchos tipos de cosas. Piensa que es algo muy positivo para los jugadores, y obviamente le da un valor importante a esto, y se encuentran muy a gusto en la ciudad y en el equipo. Vale, bueno, pues Milan, al hilo un poquito de lo que decía el presidente, pues es nuestro alero alto, al final es un 3, puede jugar al 2, que hace 3 años cuando estaba en el Prat jugaba al 4. Bueno, pues dentro de esa versatilidad que estamos buscando, pues otra vez un fiel reflejo de ello es Milan. No es el mismo jugador que se marchó hace 3 años del Eboro, del Prat, ha desarrollado muy mucho su juego estos dos últimos años en Primera División Serbia, es capaz de hacer muchísimas cosas, tiene mucho talento a nivel ofensivo, tiene que bajar un poquito más a nivel defensivo, pero sinceramente pienso que puede ser referente a nuestro equipo, y lo va a ser. Y bueno, pues es capaz de anotar diferentes formas, juego sin balón, de pick and roll, saliendo de indirectos, obviamente es un jugador muy muy completo, tiene ese aporte físico que nos da, tener un 3 alto, ahora de poder rebotear y defender a 3 saltos en el poste bajo. Bueno, yo creo que es un poquito más conocido que Jordi, o que Costa en este aspecto, pero no es del todo cierto el hecho de que se pueda esperar un rendimiento de él como el que dio hace 3 años en el Prat, pero como he dicho, ha evolucionado mucho en su juego, y bueno, yo creo que ahora en pretemporada, pues habéis podido comprobarlo. Como Jordi said, todo el partido pasó muy bien, hemos tenido suficiente tiempo para conocerse, y finalmente, todo el equipo es aquí, como el gran equipo finalmente arribó, así que espero que sigamos con el buen trabajo, con un buen esfuerzo y jugar todo el juego con un gran esfuerzo y energía. Antes de empezar la competición oficial ya tenemos el equipo al completo, ya lesionados, tocamos madera y con nuestra referencia interior que es Arquim. Y bueno, espera que ahora que empieza la temporada, pues que se trabaje con mucha energía y yo creo que ya tiene, aunque no parezca, tiene muchas ganas de empezar. ¿Puedo preguntarle por la mano que ha tenido algunos problemas en el brazo? ¿Te llaman? The hands. Mucho mejor. Dice que está mejor. Mejor. Está mucho mejor, dice. Bueno, no quiero repetir, Milan y Jordi, pero si hubiera una palabra para explicar a este equipo sería la novedad. Y creo que hasta ahora tenemos un espíritu muy buen equipo. el espíritu de equipo. Los viejos están tratando de ayudarnos. Los jóvenes con algunas palabras de encabezamiento y cosas, ¿sabes? Creo que hasta ahora estamos construyendo el equipo y es una temporada larga, así que estarán listos para ejecutar lo que necesitamos. Vale, como no quiero repetir muy mucho las palabras que han dicho tanto Milan como Jordi, dice que si hay una palabra que realmente puede llegar a señalizar o a decir lo que significa este equipo, es que la gente no es egoísta, que todo el mundo está mirando por el compañero, que los jugadores más veteranos están ayudándoles para hacerles ver un poquito el juego que se está buscando. Y también se ayudan obviamente para animarlos dentro de lo que es la búsqueda del sillo que todos y cada uno de ellos necesitan dentro del equipo. y que piensa que es una temporada que va a ser muy muy larga, pero que van a estar preparados para competir todos los partidos. y bueno pues obviamente igual que el resto le da mucho valor al hecho de que es un ambiente y una atmósfera de escuario francamente buena y que hay un gran grupo de jugadores, un grupo humano de jugadores. Me puedes preguntar cómo se siente como cuatro, que en una posición a lo mejor se está acostumbrando también. ¿Cómo te sientes jugando en la posición cuatro? Porque tal vez no estás acostumbrado a jugar este tipo de ejercicio. Sí, estoy acostumbrado a ello. Realmente me gusta los sets que el entrenador Roberto está jugando con el cuatro, así que cuando estoy en el cuatro, muchas veces me siento jugando el tres, porque me siento jugando mucho fuera, lo que estoy acostumbrado. Así que me siento acostumbrado a ello, más en la defensa, porque tengo que guardar a unos chicos más grandes, pero me siento acostumbrado a ello. Dice que se está acostumbrado a ello, por así decirlo, que la forma en la que está disponiendo los sistemas Roberto para que juega el cuatro es como si juegas el exterior realmente, porque estamos buscando este tirador abierto, este cuatro abierto, y donde a lo mejor le puede costar un poquito más ahora mismo es por el tema físico a la hora de defender ciertos cuatro. Pero vamos, en mi experiencia como jugador, puedo decir que es algo que se acaba ganando y ya está. No hay ningún problema. No sé lo que dijo, pero... Te lo diré. Fue un cuatro abierto en la última vez. Oh, Hugh. Fue la misma cosa con Hugh. Sí, la misma cosa. Estuve jugando el tres abierto toda mi vida, y luego jugaste el cuatro, y te vas acostumbrado a guardar a los grandes, a los grandes, a los grandes. Así que es bueno. Tienes un buen dibujo, por favor. Ya está. Tienes un buen dibujo. Tienes un buen dibujo para la costa. Bueno, bailar para los tres, grabar el equipo, y lo que hay en el equipo de él, y lo que hay en el equipo de él, y lo que hay en el equipo de los grandes, pero al nivel individual, el equipo más costado para los dos de él. Entonces, ella está preguntando, para todos ustedes, que están hablando de este espíritu de equipo, y todo lo que realmente le gustan, la forma en la que la atmósfera se construye. Pero, ¿qué piensas, cada uno de ustedes, qué piensas, lo que puedes añadir, lo que puedes dar al equipo individualmente? Individuamente. Individuamente. Bueno, lo que yo traigo a la mesa es un tipo de consistencia en comunicación, y siento que puedo ser un jugador que traiga el mejor de todo el mundo alrededor de mí, por desafiarlos todos los días, pero también traerlo a mí mismo todos los días, y tratar de establecer el standard de comunicación, en la defensa, pero también en la ofensa, de acuantabilidad como alto posible, y traerlo todos los días. Eso es algo que he ha hecho en América por cinco años, y en Latinoamérica también, por ejemplo, y luego, más de una perspectiva y más de una perspectiva, yo creo que puedo ser un jugador muy difícil de manejar para un jugador porque soy muy comfortable y muy fuerte en el interior, pero en el otro lado, si quiero, o si quiero, puedo también jugar al exterior, lo que hace mucha dificultadía para un jugador. Eso es desde una perspectiva más de una perspectiva, técnico, pero también de una comunicación más de una comunicación y más de una de liderazgo, eso es lo que traigo en el lado de la liderazgo. Lo que viene a decir es que él selecciona dos partes, por así decirlo, en el día a día, yo creo, dice él que es capaz de traer una cierta competencia y comunicación a todos los jugadores, no solamente porque él quiera dar lo mejor, sino que también reta a sus compañeros a hacer lo mejor, entonces, eso es lo que les hace ver a través de su comunicación y su forma de jugar, y luego, a nivel de juego, él piensa que es una persona más o menos complicada, de cubrir, porque al final se siente cómodo jugando cerca del aro, y al final, a lo mejor jugando a cuatro del poste bajo, está claro que contra cuatro un poquito más ligeros, pueden tener complicado poder defenderlo, y al mismo tiempo también se encuentra cómodo jugando lejos del aro, porque al final tiene amenaza exterior y es capaz de jugar con sus compañeros en posiciones alejadas, entonces, él piensa que puede traer este tipo de dificultad a los emparejamientos en el equipo contrario, y bueno, más o menos es lo que venía a decir. Para mí, como dije a Sergio la primera vez que hablamos en el teléfono, creo que yo soy un buen fanático, lo que quiero hacer lo que el equipo me necesita hacer a la vez. Yo no soy un gran fanático, así que no importa si esas cosas no aparecen en el papel, yo estoy contento de ayudar a la equipo como puedo, si tengo que pasar la bola en un juego, shoot la bola en el otro, o jugar una defensa en el tercer juego, no importa para mí, siempre estoy tratando de ser ese glue guy que va a traer la equipo y ayudar a ganar el juego. Bueno, le he venido a decir que, desde que habló conmigo por teléfono, la primera llamada que tuvimos, luego cuando habló con Roberto al final, piensa que ese tipo de jugador que llaman ellos glue guy, es un jugador que es pegamento del equipo, un jugador que siempre está a servicio del equipo para todo lo que quiera el cuerpo técnico, un jugador que a lo mejor sus fortalezas no aparecen en un trozo de papel, según las estadísticas que tenga, él no está para eso, él está al final para un día a lo mejor pasar más varón, otro día, hacer más tiros, un poquito en función de lo que necesite el equipo. Y bueno, pues así es como se siente y lo que se le ha transmitido y bueno, eso es lo que pienso hacer. Porque soy un jugador que no es selfish, me gusta jugar para un equipo, puedo defender en múltiples posiciones, también puedo jugar en múltiples posiciones, en múltiples posiciones, y puedo darles algunos consejos para los jugadores, para los nuevos jugadores en el club. Así que, eso es todo. Muy bien. Bueno, él piensa que es un jugador que no es en absoluto egoísta, que puede jugar en varias posiciones, también puede defender varias posiciones, y que, bueno, siempre intenta ayudar a aquellos jugadores que son nuevos en la competición, un poquito guiarles lo que es Aleboro, y poco más ha dicho. Sí, Yunga, para Sergio, a punto de comenzar la temporada, ¿cómo definiría la cantidad que ha quedado del CAF para este año que inicia? Bueno, dejando los temas de resultados deportivos de pretemporada, que a poco me conozcáis un poquito, la lectura que se tiene que hacer pretemporada no es sobre un marcador, sino sobre sobre todo un proceso, y ver en qué fase de ese proceso estamos. El equipo que ha quedado al final es un equipo que creo que está bastante compensado en función de los juegos que tenemos, no tenemos cromos repetidos, por así decirlo, lo que buscábamos era que todas las posiciones se completasen dentro de lo que tenemos, y, como he dicho antes, al final buscábamos un perfil de plantilla versátil, y creo que lo tenemos. Tenemos un 1 que hace el 2, un 2 que hace el 1, un 3 que hace el 4, un 4 que hace el 3, un 4 que hace el 5, un momento. Me explico. Entonces, teniendo una plantilla corta como es la que tenemos, de 10 jugadores con ayuda de un par de chavales de leva, en el momento que tienes algún problema de lesión o que uno se pone mal o lo que sea, siempre necesitas un jugador que se encargue de cubrir ese puesto. Para nosotros era francamente importante que fuera así, para Roberto y para mí desde el principio, y bueno pues, la plantilla que nos ha quedado, estamos francamente contentos, sobre todo porque en la mayor parte de los casos era el perfil del jugador y el jugador en concreto que queríamos traer. Y ya todos con muchas ganas de que llegue el viernes y que empiece la competición real. ¿Y llegáis bien para el inicio de temporada? Yo creo que eso es más pregunta para Roberto Mañana que va a hacer la previa. Yo lo que veo es que todavía seguimos en ese proceso, no solamente nosotros, al final, a poco que preguntes a otros equipos, los primeros partidos de pre-temporada siguen siendo pre-temporada porque ya está ahí, las piezas tienen que seguir encajándose, el puzzle tiene que seguir haciéndose. Lo importante es ver en qué fase de ese proceso estamos y creo que estamos cerca de lo que queríamos desde el principio antes del primer partido contra Huesca. A nadie se le escapa que al final, los tres primeros partidos que tenemos ahora mismo, Huesca en casa, Marín fuera y Cano en casa, son importantes. Entonces pues, había un objetivo a corto plazo en el cual pues había que llegar a estos tres partidos de la mejor manera posible, tanto física como técnico, tácticamente. Y bueno, algo se pudo llegar a ver el otro día contra Melilla después del desastre de Oporto. Pero bueno, como se digo, al final hay que hacer la lectura correcta cada uno de los partidos. El tema del marcador es muy secundario, todo se tiene que contextualizar y bueno, yo creo que llegamos en un buen momento de forma al partido de Huesca. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena, el infierno verde y negro, si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. MENTI NEGROS UNIDOS SON CAÁCERES MENTI NEGROS UNIDOS SON CAÁCERES Ven, do, me, hace pero. Cuna con abuacio me la pez. En bro2000 equipo donde hace matar, bertias cuentas. Cáferes. 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 Cáferes tiene para el resto.